No han parado de caer críticas al gobierno de Petro por la creación de su periódico impreso Vida, el cual comenzó a circular el pasado martes 16 de enero, y que tiene como objetivo entregarle a sus lectores información sobre los avances del cambio en los distintos ámbitos del desarrollo del país. Una de las críticas más fuertes que ha tenido que afrontar el periódico de 24 páginas ha sido el precio de producción, pues muchos colombianos comentan en redes sociales que esa plata sale del bolsillo de los colombianos. Aquí les contamos cuánto costó la realización de las primeras 500 mil copias, y es que su valor fue de nada más y nada menos que de aproximadamente 600 millones de pesos. Hay que tener en cuenta que la publicación está pensada para publicarse cada 30 días en los próximos 6 meses. El gobierno gastará unos 3.600 millones en total. Cabe mencionar que se distribuirá de manera gratuita y que fue promocionado este pasado miércoles 17 de enero, hasta el propio presidente Gustavo Petro en sus redes sociales. Finalmente Vida fue producido por el equipo de periodistas de la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!